En nombre del Padre, de Alico y del Espíritu Santo, acepta como esposa, sí o no. Casado. Y hoy te caño el correo, fui a buscar una carta de ti, hace tiempo que me escribe, yo no sé lo que pasará, algo anuncié en mi corazón, hoy he visto un amigo ahí, me ha contado cosas de ti, diciendo que te cansarás, que una tarjeta le dijo que no vaya a su lado. Mi tarjetita de invitación, prueba, prueba de su traición, cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón. Tarjetita de invitación, prueba, prueba de su traición, cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón. No, 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 no. Salud Mayra, China, Carateca, a los pupupandas, ya. Arriba, arriba la cerrasura. Hoy temprano fui a correr una carta de ti Hace tiempo que no sé nada de ti Un besito que nos pide, nos reclama la solicita Salud, mi amor, que hermoso Vamos a cantar, nos salve el amor Salud Hoy temprano el correo fui a buscar una carta de ti Hace tiempo que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo anunció en mi corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Diciendo que te casarás Y una tarjeta le llegó que no va a pasar Mi tarjetita de invitación Prueba, prueba de su traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón La tarjetita de invitación Prueba, prueba de su traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón ¡Gol, lo, 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 lo Hoy me voy a dejar de tu lado Porque no nos comprendemos Mañana y noche paramos peleando ¿Qué se puede hacer? Así es la vida, así es la vida Éxitos incomparables, saludadores Están en tu corazón El día de hoy es el día de hoy Para dejar de sangre en la piel Yo hoy me voy a ir lleno de ti Porque no nos comprendemos Ya me voy lejos de ti Porque no nos comprendemos Hoy me marcho lejos, muy lejos No quiero vivir a tu lado Preocupar de tus senos tontos Y me obligan a olvidarme de ti Hoy me marcho lejos, muy lejos No quiero vivir a tu lado Preocupar de tus senos tontos Y me obligan a olvidarme de ti Vamos a mover la cintura, chicas ¿Dónde están las mujeres alegres, divertidas? Las mujeres que facturan Las mujeres trabajadoras Arriba esa mano, arriba ese ambiente Como están chicas, bienvenidas Vamos a beber, a tomar ¡Qué rico! ¡Vaina, baby, salud! ¡Gualampera! ¡Cholita! Cholita, por favor No me hagas más sufrir Regresa junto a mí No me hagas más llorar Si no tengo su amor ¿Para qué vivir? Si no tengo su amor Primero morir Cholita, por favor No me hagas más llorar Regresa junto a mí No me hagas más llorar ¡Va! ¡Llevante! ¡Azul! ¡Cholita! ¡Cholita, cholita, 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 cholita! ¡Cholita, cholita, 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 Arriba la chalita, la chalita para arriba, toma, que toma, sirve de lleno, toma, que toma, sirve de lleno. Arriba la cerrosura, arriba la cerveza. Esta es una canción bonita, que suena el corazón del pueblo peruano, que ahora disfruta todo el Perú, América y el mundo. Y con el príncipe Piqui Colorado, Cualestín, mi gente salta bien. Hoy he vuelto a buscarte para hablarte de lo nuestro. Si mis amigos ya me contaron que te has cansado hace muy poco, y mi corazón se hizo pedazos. Te hice con todo el alma, pero tú me abandonaste, me creyé toda mi vida, te cansaste como otro. Te hice con todo el alma, pero tú me abandonaste, me creyé toda mi vida, te cansaste como otro. ¿Por qué me dejaste? Si sabías cuánto te amaba. Así es el amor. Cuando tú quieres, no te quiere. Cuando tú amas, no te amas. Hoy he vuelto a buscarte para hablarte de lo nuestro. Si mis amigos ya me contaron que te has cansado hace muy poco, y mi corazón se hizo pedazos. Te hice con todo el alma, pero tú me abandonaste, me creyé toda mi vida, te cansaste como otro. Te hice con todo el alma, pero tú me abandonaste, me creyé toda mi vida, te cansaste como otro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! 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 El Príncipe Viní Coronao